Cruz azul no viene a regalar nada, no se conformarán con un empate ni con menos, asegura Emanuel Villa a su llegada a la capital michoacana para enfrentarse en duelo de cuartos de final con monarcas. Nosotros venimos a tratar de hacer lo que hacemos siempre, de imponer condiciones, de tratar de superar al rival y de llevarnos un marcador positivo, no venimos a buscar el empate ni mucho menos. Llegaron en un vuelo privado y muy pocos aficionados los esperaban en el aeropuerto de Morelia, pero aún así los jugadores firmaron playeras como Jesús Corona, quien afirma, viene únicamente a jugar y esta liguilla es otra oportunidad para pelear por un título. No, pues nada, simplemente una oportunidad de pelear por un título, eso es algo importante y bueno, también la oportunidad de que quede claro que aquí venimos simplemente a jugar y a dar un espectáculo. El Chaco Jiménez también menciona lo difícil que es la cancha del Estadio Morelos. Sí, siempre es importante, sabemos que el estadio de Morelia es muy difícil, muy complicado, pero siempre Cruz Azul ha hecho buenos partidos y en general la serie es muy pareja. Al igual que Monarca, los cementeros tienen la idea clara de irse con una ventaja al partido de vuelta.